Ubicados en toda Venezuela, en una proporción de un médico por cada 250 familias, el año 2003 fue testigo de lo que sería una de las muestras de solidaridad más grandes entre dos países, la fundación de la misión Barrio Adentro. En la comunidad donde trabajé solo hubo una vivienda que no me dejó entrar a su casa. Y posteriormente, a los pocos días, ya después que ellos vieron la labor que nosotros hacíamos, que no era una labor que era de un día, que nos quedábamos permanentes en el barrio, que los atendíamos. A los pocos días la señora misma me fue a buscar porque ella deseaba que en su casa existiera un médico cubano. La mayoría de los colaboradores eran ubicados en viviendas de familiares, porque no estaba la infraestructura que en este momento tenemos de consultorios hexagonales, en los módulos en los que viven nuestros médicos, sino que vivíamos y compartíamos escenario con el pueblo venezolano, en sus cuartos, en sus lugares adaptados. Democratizar la salud e incluir a los grandes sectores excluidos de la riqueza social en el progreso de sus condiciones de vida fue el motor impulsor de los médicos cubanos para mejorar indicadores de salud del pueblo venezolano. Nosotros tenemos un compromiso con el comandante Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez Frías de continuar esta misión por la cual fue creada, que era de llevar la salud a los más desposeídos y elevar los niveles, por supuesto, en la medida que fue pasando el tiempo, los niveles de exigencia de los mismos, que no solo era la actividad comunitaria, sino llevar ya a Barrio Adentro 2, Barrio Adentro 3, a la población que les diera la posibilidad de llegar a estos servicios, cuestión esta que no lo tenían antes. Ya a 19 años de la fundación de la misión Barrio Adentro, haber tenido la posibilidad de ver cuánto ha crecido la misión, cuánto ha crecido en servicios de atención que se brindan a la población, cuánto ha crecido en número de consultas, cuánto ha crecido en todos los espacios y en todos los servicios que brinda la misión. Yo pienso que Barrio Adentro se ha cumplido su función y la sigue cumpliendo, independientemente de que han pasado ya 19 años y nuestro compromiso acá es de cada día, por supuesto, mejorar la atención que brindamos al pueblo venezolano, mejorar constantemente toda nuestra actuación acá en la República Bolivariana de Venezuela. A 19 años sigue creciendo el compromiso de los profesionales de la salud que aún se encuentran en tierras bolivarianas, de diferentes generaciones y procedencias, pero de la misma calidad humana. Desde Venezuela, Rafael Alemañez, Michael Molina y Amalia Ramos, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.